Hola de nuevo, ¿cómo están? Bueno, pues ahora sí les traigo la segunda parte que es de cosméticos y voy a empezar con sombras. Lo primero que les voy a enseñar son estos tres dúos de sombras que son de la marca Carisma. Este es el número, el tono, o la... el dúo número 6 que es en tonos grises este es el tono 5 que es en tonos así moraditos y este que es el tono 1 que es en tonos verdes y bueno, voy a hacer el swatch este que es el número 1 que es en verde viene así el blanco sí se ve muy bonito pigmenta muy bien sobre todo para iluminar el huesito de la ceja o aquí el lagrimal está muy bien pero el verde no pigmenta nada traté de ponerme primer pero tampoco funcionó no se ve mucho el color verde pero pues el blanco está bien voy a ver si los combino los dos así hacerle la rocha para que se combinen los colores a ver qué tal le sale pero pues por el blanco es lo único que está bien como quieran no me costaron mucho me costaron 8 pesos así que no fue un gran gasto el otro tono es el 5 ahí está es este que es en tonos en en morados déjenme agarrar una pellita una pellita húmeda es en tonos es en tonos morados así y este de los 3 es el que más me gustó porque es el que más pigmenta son estos esto sí con un primer se ve muy intenso el color y me gustó bastante y si le he usado mucho es este que está aquí y ya combinados los dos si vieran que queda un color muy muy bonito me encanta y pues este de los 3 este es mi favorito y también ya para terminar de este de estos dúos es este que es el tono 6 es el tono en en grises y pues estos sí sí no pigmentan tanto bueno aquí se ve muy pigmentado pero ya poniéndolo en el ojo pues queda así son estos dos estos pues si no no los he utilizado mucho voy a ver si con un primer quedan bien pero pues están bien por 8 pesos están muy bien luego me compré estos dos de la marca que Helga vive este es el color Gold Green y este es el color Sand y bueno este ya lo había sacado también en el video de productos que no volvería a comprar porque yo mencioné que es más brillo que color casi no se ve el verde bueno a mi parecer es puro puro brillo y a mi no no me gusta pero pues lo voy a usar a ver cualquier look ahí este para ponérmelo encima de una sombra negra o de un jumbo negro pues me pongo este el formato se parece mucho bastante mucho mucho bastante a los de Bisú y pues estos costaron 16 16 pesos y el otro es este que es un color vainilla es el color Sand este si me encantó aunque está un poquito polvosito pero muy muy leve pero está muy pigmentado vean está muy muy bien yo lo utilizo para este iluminarme el ojo cuando nada más me pongo delineador y pues va genial y me encanta y pues de los dos este es el que más más me gustó otras sombras luego fui a la tienda de Heaven porque en el grupo de Facebook de Regias Makeup que acá abajo les voy a dejar el link por si les interesa entrar muchas chicas mencionaron que en esa tienda estaban productos de Julia Sánchez y de otras marcas a 5 pesos y pues yo quedé ahí nada más que no había tenido la oportunidad y pues un día de estos me lancé y compré 4 cositas y se las voy a enseñar la primera es esta sombra de Julia Sánchez y este es el 43 es un color gris mate y está hermoso me encantó me gustó mucho para un Mookie ahí está perfecto y me gustó bastante me costó 5 pesos y también ahí en la tienda de Heaven me compré estos dos que nunca había tenido algo de esta marca es de la marca NK y estos son High Definition Eyeshadow son estos dos no tienen nombre ni nada pero ni tono ni número ni nada me encantaron pigmentan súper bien están muy 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 pigmentados este y me encanta este es el color es un color verde muy bonito y es este que está aquí vean con una pasada está está muy muy padre y el otro es este que es el que traigo ahorita puesto a ver si se aprecia bien es este que está aquí que es como un color cafecito gris muy muy bonito y me encantó este si lo uso bastante porque está hermoso el color me encanta y este si también me costó 5 pesos y me encantaba la verdad si si me me gustaron mucho y el precio aún más luego me compré esta sombrita que es coreana es de la marca The Face Shop y este es el empaque que está hermoso trae un bigote Today is all night party a ver si se enfoca bueno es este y es un color verde con brillitos y es así si yo sé que he dicho que no me gustan las sombras con brillitos pero este casi no se ve vean casi no se ven los brillitos son muy muy así tenues y pues si se ve más el color verde y me encantó y pues me gustó mucho y este si lo he usado bastantito este no recuerdo el precio pero creo que me costó entre 120 o 130 pesos voy a terminar de sombras es esta paleta de Urban Decay que es la Deluxe Shadow Box y esta me la regaló mi amor Tania este muchas muchas gracias no te hubieras molestado y pues eso sí ya se los había enseñado una en el video del paquete que me llegó de ella pero pues no eran mis sombras era de de la liosa y de otra chica y pues yo había comentado que yo quería una y pues me la regaló y pues ya puedo hacer aquí bien el swatch con más fuerza porque pues es mío y bueno voy a enseñar unos cuantos colores para que vean que bonito están son estos y así pigmentan bueno así está y me gustó mucho mucho vean este es un azulito el verde ahí está y está muy muy bien me encantó y pues como como digo muchas gracias ya sé que me dicen que repito muchas veces gracias pero pues gracias y venía también con este primer que es una mini talla del potion del primer para ojos de potion y pues me encantó el primer todavía no lo he utilizado lo voy a usar a ver que tal si me gusta pues ya me compro la talla grande y bueno pues esas fueron sombras ahora voy con delineadores el primero es este que no tiene nombre ni número ni nada es uno normal así negro este yo lo compré en walmart creo que es de la no me acuerdo de la marca creo que es collection o catrice no me acuerdo pero es de los que están en stand de en walmart y que cuestan creo que 12 pesos o algo así bueno es este y está muy muy bien está muy intenso el negro no no se hace pliegue aquí en el ojo pinta bastante negro y dura bastante también es este que está aquí y pues está muy bien por 12 pesos está genial lo único que no me gusta es que el bastoncito o el palito está demasiado largo a mi me gusta más pues tener control de él para aplicar mejor el delineado pero pues está muy muy bien luego me compré este que es de clean color que es el pixie jar es este está muy mono el empaque es en forma así como de corazoncito aquí tiene como unas florecitas y aquí tiene en esta tapita tiene como una piedrita no sé que 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 se pareciera un diamante y viene líquido y es en lápiz el lápiz pues no lo he usado porque pues se descompuso luego se descompuso el lapicito entonces pues no no lo no lo uso por lo mismo pero ay ya se me cayó bueno hasta lo levanto pero esta parte de aquí está muy muy bien y es este que está aquí este también está muy negro muy intenso el negro y dura muchísimo muchísimo tiempo se batalla para que se quite aunque te pongas productos para desmaquillar especiales para prueba de agua si está muy bien y dura bastante y este este lapicito o este aplicador si me gustó mucho porque hay algunos aplicadores de clean color que están muy gruesos o no sé están raros pero este si está muy muy bien y si me lo aplicó fácilmente otro delineador es este de Bisú que es el nuevo que sacaron de plumín delineador resistente al agua es así y viene como pues un plumón se parece un poco al de este al de el y también está muy intenso el negro dura dura bastante y me gustó este me costó 35 pesos y ya para terminar de delineadores el señor Ross me regaló este de MAC que es el Fluid Line Eyeliner Gel y es el color Black Track es este viene aquí el botecito es así no sé si alcancé a ver pero ahí dice MAC y es de vidrio pues es así y si está muy bien si dura bastante el acabado que tiene es mate no es así como como así medio como este tipo no es más mate y si está muy bien pero yo me quedo con el de ese ese a mi me encanta para mi es una maravilla pero pues si me gustó costó 255 pesos también y bueno pues esos fueron delineadores es esta de Bisú es el Explosive Look máscara prueba de agua este producto es nuevo creo que lo acaban de sacar hace un par de meses es nuevecito viene así el aplicador o el cepillito es este a ver si se enfoca bueno es este y está muy bien si te las levanta te da volumen si te las deja negras pero yo en lo personal no sé si otra chica que lo ha probado piensa igual o no pero yo esperaba mucho más esperaba que las levantara mucho que le diera más volumen pero pues está bien está muy muy bien y ya para terminar de ojos es este de la marca de Missha es el Magic Eye Change es este son unas gotitas este es para convertir las sombras en polvo a sombras en crema y dar ese ese aspecto y la verdad es muy bueno se los voy a enseñar voy a utilizar estas de carisma voy a utilizar el gris que es el que menos pigmenta esta es la pura sombra y vean casi no no pigmenta le voy a poner tantito de esto con unas gotitas más que suficientes y bueno pues ya lo extendí tantito el liquidito y como verán este es el resultado vean que queda mucho más intenso el color si se ve el acabado como de crema y está muy muy bien este producto para estas sombras que casi no pigmentan va genial no es un primer pero este si ayuda a que las sombras que no estén tan intensas o tan pigmentadas resalten mucho más ahora voy con productos para el rostro el primero es esta paletita de dos rubores que es el para contornear y el rubor es de la marca Profusion y es la paletita número cinco y son estos colores es como un color así no sé como coralito y cafecito son mate los dos y están súper pigmentados queda muy bonito en las mejillas se difuminan muy muy bien este para contornear está muy muy padre y pues este ni se diga como rubor y me encantaron es muy muy económico me costaron como 15 pesos esta paletita la compré en la tienda de Selene y me encantó luego es este de Bisú que es el maquillaje en polvo el famoso maquillaje en polvo es el número 01 el translúcido y que les puedo decir este producto es el favorito de muchas incluyéndome porque está genial matifica no necesitas ponerte a veces no necesitas ponerte base de maquillaje porque es muy cubriente pero no se siente pesado entonces está muy muy bien para todas aquellas chicas que están buscando un polvo así que te cubra bien que sea también como base de maquillaje este es el indicado lo comparan mucho con el de MAC que ahorita no recuerdo bien el nombre pero lo comparan mucho con ese entonces este pues a muy bajo costo pues está muy muy bien se lo recomiendo ampliamente y el otro es este que es de Julia de Sánchez o Julia Sánchez siempre le digo Julia de Sánchez no es Julia Sánchez este es el color claro y es un botecito y viene pues así y y me encantó también es muy cubriente matifica bastante bien lo único que no me gusta de este tipo de presentaciones es de que sueltan demasiado polvo y se desperdicia mucho producto entonces tienes también que tener mucho cuidado con la brocha porque si si sale mucho polvito pero está genial a mi me encantó de brochas tengo dos de rostro y una de ojos la primera es esta que está aquí que son estilo de las de Real Technique es así chiquitita está muy bonita esta ya la utilizo para aplicarme la base de maquillaje y me encanta porque lo difumina muy bien no se le ha caído ningún pelito y eso que le ha elevado como cuatro veces no se le ha caído ninguno no ha perdido y por el tamaño está muy bien porque alcanza lugares que una grandota o una esponja grande no alcanza pues en esta parte de aquí y en las ojeras abajo del ojo está muy muy bien alcanza lugares muy bien en el rostro y pues me gustó mucho la otra es esta que se parece mucho a la de polvos de él se parece el mango y todo esta yo se lo vi a mi amiga Cristina que abajo les voy a dejar el link de su canal ella lo compró en las tiendas de Cora aquí en Monterrey y le costó 35 pesos y dijo que era muy buena y la verdad si está muy bien yo la ocupo para ponerme el rubor y si lo aplica muy bien lo difumina bastante bastante bien y me encantó también esta no ha perdido ningún pelito y ya para terminar es una de ojos esta también me la regaló mi amor Tania es esta de él que es de la versión una nueva colección limitada que sacó que son de cristales creo que es cristal y está hermosa me encanta se difumina muy bien también no se le ha caído ningún pelito y me gustó mucho aparte está hermosa la brocha y ella tiene tienda también en Facebook abajo les voy a dejar su link ella vende productos este de de Urban Decay de él vende EOS porque hay muchas chicas que me han preguntado sobre los EOS ella los vende también vende cosas de Sephora de Sanrio entonces para todas las interesadas les dejo aquí el link los venden a muy buen costo entonces para que se echen la vuelta y si tienen alguna duda pues ya sobre algún producto que saqué pues ya le preguntan a ella de hecho este y creo que este también lo venden no sé si todavía lo tengan pero pues es nada más de que le pregunten y pues esta me encantó ¿no?